Hola mi nombre es Jordan, Apple bajo presión por quejas de que el iPhone 6 se dobla en el bolsillo esto parece una mierda o que paso con Apple. Los expertos consultados por la BBC están divididos sobre si Apple debería responder o no a los informes de que sus nuevos iPhone 6 pueden doblarse fácilmente cuando son llevados en los bolsillos de los pantalones. Varias personas publicaron fotos en el sitio Macrumors en los que parecen mostrar el problema. Un periodista de la revista de tecnología GEC.com también dijo que su teléfono se había deformado. Este problema ha sucedido en el pasado con otros celulares. Todavía no está claro si la nueva carcasa de aluminio del iPhone 6 y Plus los hace particularmente vulnerables a la presión. Aún así, las quejas sobre el último modelo de Apple, a la venta desde el pasado viernes, han sido recogidas por numerosos blogs de tecnología, así como por medios de comunicación de referencia mundial como The Independence, The Washington Post, India Todai y el Sydney Morning Herald. iPhone 6 Apple lanzó al mercado los iPhone 6 a principios de mes. En Twitter numerosos usuarios han comentado las quejas utilizando el astago etiqueta Ventgate, en referencia al escándalo Watergate. La BBC contactó con Apple pero la empresa no ha hecho ningún comentario al respecto. Ah aquí hay unas fotos. La BBC contactó con Apple pero la empresa no ha hecho ningún comentario al respecto.